¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería como la patria que te va a dar aquí, vaya? ¿Qué sería como la hora de mamar, con vida ganada? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué tasks que estamos haciendo 있는 el viernes, con vida ganada? y y y y y y